Soy Diego González de Cristalería y Aluminio Crisur... ...y me gustaría en estas fechas tan entrañables... ...como es la proximidad de las Navidades... ...felicitar a todos nuestros clientes... ...y agradecerles esa confianza... ...que de manera incondicional... ...nos vienen prestando... ...desde hace más de 30 años... ...así que, sólo palabras de agradecimiento... ...y decir que, este equipo de Crisur... ...cada día, trabaja con el fin de ir mejorándonos... ...y adaptarnos a las exigencias del mercado... ...decir que no solamente... ...trabajamos para los profesionales de la construcción... ...sino también, para los particulares... ...así que, desde Cristalería y Aluminio Crisur... ...todo su equipo... ...agradecerle y felicitarle las fiestas... ...a todo el pueblo de Marbella... ...y San Pedro de Alcántara... ...fiestas que espero y deseo... ...que vivan con amor... ...con alegría... ...con paz... ...y que venga un poquito de agua... ...que mucho falta más... ...así que ¡felices fiestas! ...la vida... ...la vida... ...la vida... ...atamás la vida...